Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para hacer espagueti a la boloñesa. Vamos a ellos. Vamos a necesitar un kilo de carne de res molida, media taza de leche entera, la mitad de un bolillo elmigajón. Esto es para ablandar la carne. También vamos a necesitar un cuarto de cebolla rallada con el rallador la parte más fina que tenga. También vamos a rallar lo que es dos dientes de ajo y dos tomates. A estos tomates vas a procurar al momento de rallarlo eliminar la cáscara. Normalmente cuando estás rallando en automático la cáscara se te queda en las manos. No permite el rallador que rayes la cáscara. Y también vamos a ocupar una ramita, unas hojitas de albahaca de guisar. Esta es la parte que les comento, la más fina es esta. Con esta vas a rallar tanto la cebolla, el ajo y el tomate. También vamos a necesitar puré de tomate, en este caso una taza. También vamos a ocupar esta salsa de tomate. En este caso esta salsa de tomate es para pastas y es a cuatro quesos. Tú puedes ocupar también hay una que es tradicional, una que es con champiñones y otra que es a la boloñesa. La verdad yo le voy a poner la de cuatro quesos, que es la que más me gusta. Cajita pesa 360 gramos. También vamos a necesitar la ralladura de una zanahoria, equivalente a una taza. Una cucharadita de sal refinada. Este queso parmesano me encanta agregárselo a la salsa, para que le dé un mejor toque de sabor. Vamos a ocupar tres cucharadas de aceite de olivo y 60 gramos de mantequilla sin sal. Los condimentos que vamos a necesitar son una cucharadita de orégano, una cucharadita de hierbas finas, una cucharadita de albahaca y una cucharadita de pimienta. También vamos a necesitar pasta, en este caso es del número 7. Tengo dos paquetitos, cada uno pesa 300 gramos, o sea que voy a preparar 600 gramos de pasta. La cual vamos a poner a hervir con dos dientitos de ajo. Y con un cuarto de cebolla y una cucharada de nor de pollo. Dos cucharadas de aceite de oliva. Vamos a ir agregándole a la leche, el migajón, que le quitamos a un bolillo. Esto le va a aportar a la carne mucho sabor y también la va a ablandar. Lo que queremos es que quede demasiado suavecita la carne. Y vamos a tratar de desbaratar a que se integre muy bien a la leche. Para que te quede así desbaratadito. Quedó bien desbaratadito. Ahora, en este recipiente vamos a agregar la carne molida de res. Y le vas a agregar la leche y el pan que ya batimos. Y vas a integrar. Ya quedó bien integrado lo que fue la leche y el pan. Ahora, le vas a agregar la pimienta molida. Recuerden que les dije que es una cucharadita. Yo la, la verdad yo no la mido. Yo la voy agregando con esta. Yo más o menos ya sé cuánto tengo que echarle. Así está bien. Lo vas a revolver de igual forma. Ahora, vamos a poner un recipiente con agua para poner a hervir la pasta. Aquí ya tengo calentando un recipiente con litro y medio de agua. Le vamos a agregar el cuarto de cebolla. Los dos dientes de ajo. Y la cucharada de nor de pollo. Vamos a dejar que empiece a hervir para que podamos agregar la pasta. Como puedes ver aquí ya está hirviendo el agua. Ahora vamos a agregar la pasta. La vas a dejar caer y la vas a dejar así. Solita va a bajar. Como puedes ver, la pasta ya bajó completamente. Ahora la vas a tapar. Y le vas a bajar al fuego. Va a estar aquí, recuerda, entre 12 a 14 minutos. Vamos a ir preparando la salsa. Vas a agregar el aceite de olivo. Y vas a agregar la mantequilla. Como te puedes dar cuenta, ya está perfectamente bien integrada la mantequilla, el aceite de olivo. Vamos a agregar la cebolla. Y vamos a dejar que se acitrone un poco. Ya está acitronada la cebolla. Ahora vamos a agregar el ajo. Recuerden que no se debe de quemar el ajo, ni dorar. Esto es rápido. Enseguida le vamos a agregar lo que es el tomate. El rallado. Este tomate recuerdan que está rallado, pero está crudo. No está cocido ni nada. Ya el tomate ya se coció. Ahora vamos a agregar la salsa o puré de tomate. Vamos a dejar que nuevamente tome el hervor. Ya está hirviendo nuevamente. Ahora le vamos a agregar el puré de tomate, que esta es la salsa de 4 quesos. Vamos a agregar el puré de tomate. Vamos a esperar que nuevamente tome el hervor. Recuerden que es una salsa espesa. Toda salsa espesa brinca. Debes de estar moviendo constantemente para que no te salpique la estufa. Vamos a dejar que tome el hervor. ya nuestra pasta está perfectamente bien cocida pasaron 14 minutos para que esta se cocinara la vamos a llevar a drenar y a enjuagar con agua fría para que termine su proceso de cocción retirarle también lo que es la cebolla y los dos ajitos que les echamos como pueden ver aquí la salsa está hirviendo nuevamente le bajé porque recuerden que toda salsa espesa siempre está salpicando ahora vamos a agregar todo lo que es de olor en este caso aquí tengo lo que es la albahaca de guisar la vas a poner en tu mano y le vas a hacer morinillo y la vas a agregar vas a agregar también lo que son las hierbas finas de igual forma recuerden que es una cucharadita de cada uno también el orégano le vas a hacer lo mismo ahora le vas a agregar la cucharadita de sal vamos a agregar ahora la albahaca de guisar esta la corté de mi huertito que yo tengo está fresca es para intensificar más el sabor a la comida italiana vamos a dejar que dé un pequeño hervor para poder agregar la carne voy a pasar a este recipiente que es más grande la salsa para poder preparar aquí mismo la carne ya está nuevamente tomando su hervor vamos a agregar la carne vas a hacer que la salsa penetre muy bien en la carne la zanahoria se la vamos a agregar dentro de 10 minutos primero quiero que se coza muy bien la carne y luego vamos a agregar la zanahoria ya quedó bien integrada ahora la vamos a tapar y vamos a dejar que hierva o que se cocine más bien por unos 20 minutos cuando esté a la mitad de tiempo voy a agregar la zanahoria ya empezó a tomar hervor ahora vamos a empezar a contar 10 minutos a partir de ahorita ya pasaron los 10 minutos vamos a agregar la zanahoria vamos a moverle miren todo el caldo que soltó la carne huele exquisito ahora vamos a agregarle la zanahoria y no puede faltar el queso parmesano que les pedí este le da un toque riquísimo van a agregarle aquí esta al gusto a mi me gusta agregarle por lo menos 2 cucharadas así tú puedes agregarle más o puedes agregarle menos y vas a volver a tapar recuerda faltan 10 minutos vamos a moverle un poco y vas a volver a tapar ya pasaron los 10 minutos le vamos a apagar así como está hirviendo que se ve pero ya ha apagado vas a ir agregando la pasta recuerden que la pasta ya la enjuagamos la drenamos y la enjuagamos con agua bien fría para que terminara su proceso de cocción vas a ir agregando la pasta ahora la vamos a presentar pues así quedaron nuestros espaguetis a la boloñesa espero te haya gustado esta receta comenta al realizarla suscríbete recuerda que es gratis dame un dedito arriba y recuerda todos pueden cocinar hasta luego y ¡Gracias!